¿Su hijo está herido? ¿A qué hora aproximadamente fue este allanamiento? Ellos lo agarraron como a las tres y pico y después que lo habían agarrado volvieron como a la hora a mi casa y mi señor ya también está en mi casa. ¿Por qué entiende usted que están vinculando a su hijo? ¿Ateriormente él ha estado detenido por algún otro caso? Sí, él estaba detenido hace como tres años por un caso. Lo acusaron de un hombre que mataron allá para la guarda. El tipo que mató está preso. Y él lo está más involucrando en eso. ¿Cómo se llama su hijo? El señor Vargas. ¿Y el nombre suyo? No, Dalian Park. ¡Hasta la escuela! 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 Gracias por ver el video.